12 de Diciembre Una gran fortuna iba en la volada, porque era el azote la yegua rayada En San Juan del Río, Durango en la historia, como te recuerdo, calle de la Mora Hubo unas carreras, nadie tenía miedo, la yegua del río, el otro de Toledo Desde el South y abajo, cañón de menores, bajaron rancheros, los más jugadores De Santa Isabel y del resbalón, tenían muchas ganas de una decisión Corrió la rayada, Fidencio Martínez, y en el amarillo, Patricio Ramírez Eran buenos gallos, como corredores, eran afamados, como apostadores Los dos corredores parten en cajón, bajaron sus cuartas con gran decisión Se arrancan parejos, la gente corría, pa' mirar cuál de ellos se adelantaría La yegua rayada, quiso adelantar, pero el amarillo no se iba a dejar Se estira en la tierra, tan largo animal, y apenas con manos alcanzó a ganar Adiós, mi Ramírez y Antonio Amaro, Victoria y Madero, un pueblo mentado Es vino y galiana, y panuco soñado, donde la rayada siempre había ganado Gracias por ver el video